Nuestro candidato y escoge su primera pregunta. ¿Siete? La tenía pensadísima. A ver, la pregunta siete. Yo la busco muy... Ahí la tenemos. ¿Cuál es su plan para mejorar el sistema de transporte? Medidas concretas que nos ayuden a entenderlo. En los primeros 12 meses voy a disminuir en 30 minutos las tres horas que pasamos casi todos en el tráfico y de vuelta. Lo voy a hacer con 12 medidas, que por el tiempo solo resumiré en tres. Entonces voy a reglamentar y prohibir el ingreso de camiones de carga en hora punta en la mañana, de 7 a 10 de la mañana y de 5 a 9 de la noche. Voy a también hacer que se cumpla el giro a la izquierda para que solamente giren a la izquierda los que están a la izquierda. Entre esas dos medidas ya tengo 15 minutos. Y voy a alagrar que haya, con una cultura previa y un trabajo previo, el tema de los paraderos, porque si solo empleamos paraderos que no existen en la ciudad, yo creo que podemos llegar por lo menos a los 20 minutos. Y con las otras medidas reduciré en 30 minutos. Sin embargo, las medidas de fondo para resolver el problema de transporte tienen que ver con integrar lo que hoy está separado. El metro con todas sus líneas, hoy día solo tiene una funcionando, el metropolitano y sus corredores y los futuros trenes de cercanía. Como una medida concreta para integrar, el corredor azul que hoy empieza en una calle en el RIMAC y termina en Miraflores, los acercaré a las estaciones del metro y el metropolitano. De acuerdo, clarísimo. Y varias propuestas. Para integrar el sistema de transporte, Susana Villarán presentó un plan que luego se dejó tirado en el gobierno de Castañeda. ¿Lo retoma o hace uno nuevo? Sí, muy mal el señor Castañeda, porque dejó sin efecto una licitación del sistema integral de recaudo. Así es. Que, si no me equivoco, la había ganado el Metro de Madrid. Y que permitía que todos tuviéramos ya una sola tarjeta. Obviamente retomaré eso, necesitamos una sola tarjeta y que los futuros modos de transporte se integren al sistema. Va a tener usted que pelear duro con la gente que va por vías, que comparten ruta con un metropolitano y comparten ruta con concesionarios. Sí. ¿Cómo vamos a hacer con todos esos transportistas que no se quieren ir? Lo primero que tengo que hacer es corregir un defecto que tiene el municipio de Lima de no haber completado las obras entre Chimpuoglio y Naranjal. Completadas estas obras, que son 10 kilómetros, entonces podré exigir a los concesionarios que aumenten buses, que las frecuencias sean en hora punta mayores y que pasemos de los buses que hoy están, digamos, funcionando a los B, digamos, que tienen capacidad doble para poder llevar más pasajeros en hora punta. Muy bien, siguiente pregunta, candidato Cornejo. Cinco. ¿Cómo piensa gestionar un espacio para la ciudad como la Costa Verde? ¿Cuál sería la primera medida para resolver la inseguridad ciudadana? ¿Quedemos con la Costa Verde? Sí. Somos la única capital de Sudamérica que tiene la satisfacción de tener mar, pero le damos la espalda. La Costa Verde hoy sirve para que los vehículos vayan más rápido en una vía alterna. Tres cosas para la Costa Verde. Primero, estabilizar por fin los taludes con ayuda de nuestros ingenieros. En segundo lugar, intangibilizar la playa. No más instalaciones en la playa. Y en tercer lugar, con espigones, ya que el mar está limpio, tratar de ganar playa en muchas de las zonas. De acuerdo. ¿Tiene usted un tiempito más? ¿Quiere dar alguna otra medida para sobre la Costa Verde? Los puentes peatonales que están todos destruidos, ¿en cuánto tiempo se pueden completar? Lo que es además una cuestión de inseguridad. En un eventual sismo de gran magnitud necesitamos 20 minutos para evacuar arriba. Y yo creo que eso sería muy difícil con las actuales instalaciones. Hay que terminar los puentes peatonales, pero sobre todo estabilizar los taludes, que son un peligro en este momento. De acuerdo. Está claro entonces lo de la Costa Verde. Una repregunta con respecto a este caso. ¿Tiene usted que coordinar con todos los municipios que tienen su pedacito de la Costa Verde y que no se ha logrado que coordinen hasta ahora? Son nueve distritos, incluidos los del Callao. Y hay una autoridad metropolitana de la Costa Verde que está pintada. El alcalde de Lima tendrá que ser el gran líder que coordina no solo con esos nueve distritos, sino con todos los distritos, los 42, para lograr acciones conjuntas en transporte, en seguridad y en desarrollo urbano. La Costa Verde será un ejemplo. Muy bien. Siguiente pregunta. Dos. ¿Cuál es su opinión y qué hará para combatir la sobreoferta de taxis en Lima? Hay 100.000 taxis registrados y 100.000 taxis supuestamente funcionando sin registro. Lo primero que haremos al ordenar el sistema de transporte que habíamos dicho es darles una competencia a todos los taxis por zonas de Lima. El gran problema de la ciudad es que todos vamos al centro. Tenemos que hacer policentro en esta ciudad. Y al hacer la policentrica necesitamos taxis en diferentes zonas. Norte, este, sur, centro. Pero a los taxistas también les tengo que pedir que me ayuden. Que me ayuden a ordenar la ciudad para que paren en paraderos y no en cualquier lugar. Que me ayuden a cumplir las reglas de tránsito y que me ayuden con la seguridad. Y estos temas, a cambio de los cuales, yo daré tres cosas. En primer lugar, un autogravamen en el uso del combustible para que puedan tener por fin su seguro. En segundo lugar, quiero hacer unas clases gratuitas de idiomas básicos, inglés, francés, alemán, lo que ellos escojan, para que ya no se dediquen a seguir buscando pasajeros para ver a quién calzan. Sino que fundamentalmente puedan, en coordinación con agencias de viaje, tener la posibilidad de dedicar su taxi un día a un turista nacional o extranjero. ¿Está dentro de las competencias del alcalde colocar un autogravamen en la gasolina para que pueda tener seguro un taxista? Un autogravamen, por definición, es una definición que los propios taxistas pueden decidir tener. De manera que el municipio me dará todas las facilidades para que eso pueda funcionar. De acuerdo. Ahora, ¿qué hacemos con los taxis por aplicativos, que no son considerados taxis propiamente dicho? Hay que buscar algún mínimo nivel de información, porque hemos visto que hay problemas de seguridad, incluso en los aplicativos. Sin embargo, resuelven un problema para personas que desean tener mayor seguridad o mayor velocidad. Y el mismo problema ocurre con los taxis colectivos, que están funcionando en lugares donde debería cumplir su tarea el metropolitano o los corredores. Que hace un error, además, dejarlos transitar cuando ya se había logrado sacarlos. Pero ahí me sale el economista. Si hay una demanda, si hay una oferta, perdón, es que hay una demanda. Y la demanda está pidiendo en algunos momentos, sobre todo de hora punta, porque la distancia entre bus y bus es mucho tiempo. Entonces, hay personas que no pueden esperar o desean ir más rápido. En consecuencia, aumentar la frecuencia de los buses y considerar que estos pueden trabajar en unidades más amplias, quitará la posibilidad del taxi colectivo. Por ejemplo, ¿cómo hacemos en la vía expresa? Porque en la vía, el metropolitano, pareciera que no entra un bus más. O sea, eso fue hecho, pero no sé. Algunas medidas pueden ser de ingeniería de tránsito, de gestión de tránsito, pero en el caso concreto de la vía expresa necesitamos hacer ya un tema de construcción. Necesitamos, al norte y al sur, establecer vías que permitan, en el caso del norte, desde Canadá, o un poquito antes quizás, hacer ya una vía que permita entrar en ambos sentidos a la Javier Prado. Igual desde el sur. De manera tal que ya no tengamos la congestión que en buena parte se concentra en el trébol de Javier Prado. ¿Y se completará el tramo de la vía expresa hacia el sur? Que se ha quedado atajado en barranco, digamos. Sí, claro. Esa obra está concesionada, la tiene a su cargo Grañi Montero. Lo primero que haría es preguntarle si está en condiciones de hacerla. Y si no, pues tendrá que ver cómo puede renegociar eso, porque hoy día entiendo que su capacidad financiera está bastante disminuida. Esa empresa, esa concesión, permite llegar desde el punto en que termina hoy día en barranco hasta la Panamericana Sur. Y es muy importante. Muy importante. Vamos a ver, además, que tengo entendido que los terrenos ya están comprometidos... Comprometidos...